¿Qué pasa con el mercado inmobiliario durante noviembre? El mercado inmobiliario durante noviembre ha estado principalmente sometido a una presión por parte de la demanda. El alza en las tasas hipotecarias que se viene arrastrando desde mediados de año y que según los datos del Banco Central y la Asociación de Bancos, el mercado inmobiliario fluctuó en noviembre entre 4,5 y 5,5% dependiendo de las distintas entidades de financiamiento. Ha significado una merma en la capacidad de deuda, por supuesto, de los hogares y esto se ha traducido en menores solicitudes de crédito apotecarios. Pero junto con el alza de la tasa, también la salud del mercado de capitales, que es el que alimenta al mercado de crédito para la vivienda, ha estado bastante acotada a producto de las distintas incertidumbres coyunturales internacionales que estamos viviendo producto de la pandemia y la situación política interna. Esto ha generado que, en general, las entidades bancarias están subiendo las restricciones para acceder al crédito, especialmente mediante el aumento de costos de seguro y reducciones en el número máximo de años a los cuales los créditos están siendo aprobados. Y esto, por supuesto, también ha afectado a la demanda por crédito. Y estos dos factores, alza de tasa y mayores restricciones, han mermado la demanda. Noviembre, en particular, tuvo una venta de 2.200 unidades, lo que significó una contracción de un 9% respecto a la venta de octubre y una contracción de un 35% si comparamos con la venta que se dio hace un año atrás, en noviembre de 2020. En general, donde más ha caído la venta en el mercado de casa, con una reducción de más de un 50% respecto de un año atrás y de casi un 30% respecto de la venta de casa que se registró en octubre. Y en el mercado de departamentos, por su parte, tuvo una caída de 3,4% respecto de octubre, un poquito más acotada, pero que alcanza un 30% si es que consideramos la venta de departamentos que se dio en noviembre del año anterior. Junto con estas disminuciones en las ventas, producto del aumento de restricciones y el aumento, básicamente, el aumento de la dificultad de acceder a financiamiento para la vivienda, los desistimientos, que son aquellas unidades que ya fueron promesadas por alguna persona o algún hogar y que se devuelven, producto principalmente de no tener las condiciones para poder acceder al financiamiento, ha estado subiendo, si bien estamos en niveles todavía más bajos de lo que vivimos a mediados del año pasado, donde se dio un máximo de desistimiento, producto principalmente de lo que estaba sucediendo con la pandemia. Las ventas también han disminuido, entonces, en el indicador de tasa, que es básicamente el número de unidades que se desisten dividido por la venta, este porcentaje ha ido al alza, alcanzando cerca de un 20%, un 19,4% en desistimientos, pero si bien es un valor más alto de lo que veníamos observando, es muy importante destacar de que estos se siguen manteniendo acotados y principalmente el alza en este indicador tiene más que ver con la disminución de las ventas que con el aumento neto total de los desistimientos a nivel metropolitano, que, vale destacar, se mantienen en un desistimiento cada tres proyectos que hay en oferta en este minuto en RM. Por el lado de la oferta, estamos en un máximo histórico, casi 70.000 unidades están siendo ofertadas en la región metropolitana al cierre de noviembre, de las cuales 62.000 o 63.000 corresponden a departamentos que están en un máximo histórico. Esta cifra corresponde a un 6,7% más que la oferta que teníamos en noviembre del año anterior, pero si comparamos con el ritmo histórico de oferta en la región metropolitana en la última década, este valor de 62.000 unidades es un 30% mayor que lo que teníamos acostumbrado en un año normal en la región metropolitana, lo que habla de que la oferta está muy diversa, muchas comunas que antes no concentraban ofertas están teniendo ofertas importantes y habla un poco del dinamismo del mercado inmobiliario que hemos vivido durante 2021. Es bueno considerar que a pesar de que estamos viviendo un ambiente de contracción en el mercado inmobiliario motivado principalmente por el aumento de las restricciones, 2021 ha sido un año realmente récord en venta, uno de los años que más venta ha concentrado históricamente en la región metropolitana, con ya más de, a noviembre, entre 9 y noviembre, más de 130 millones de UFs comercializadas, que significa un aumento de 43% respecto de lo que teníamos en ventas acumuladas durante 2020 en el mismo periodo, y si vamos en unidades ya acumula más de 32.000 unidades comercializadas, lo que significa un aumento de un 35% en unidades respecto a 2021. Si se fijan tenemos un 35% más de ventas que el año pasado, ahora hasta lo que llevamos acumulado hasta noviembre y un 43% más en UFs. Esta diferencia entre 35 y 43% es lo que en el mercado inmobiliario se conoce como efecto precio. Si hay más crecimiento en UFs que el crecimiento en unidades, significa que los precios han estado creciendo. Y nuestro indicador de precios así lo confirma. A noviembre estamos teniendo aumentos de 6% anuales en los precios en el mercado de departamentos, y un 18% de aumento en el precio de las casas. Estos son aumentos significativos, especialmente en el mercado de casas, debido principalmente a que, producto de una oferta cada vez más acotada, después de la pandemia, muchos hogares salieron a comprar casas, posiblemente motivados por la experiencia de vivir en un departamento en la pandemia, y esto empujó los precios al alza de manera significativa desde finales de 2020 hasta ahora, lo que hace acumular un crecimiento de un 18% en el precio de las casas acumulado en la región metropolitana. Por otro lado, departamentos, durante la pandemia y hasta mediados del año pasado, tuvieron un estancamiento de precios, prácticamente los precios no crecieron, para desde ahí, con la reactivación del mercado inmobiliario y meses con muy buenas ventas que tuvimos, estos volvieron a crecer a un ritmo mensual, muy similar a lo que teníamos previo al estallido social y la pandemia, lo que hace que hasta noviembre se acumule un crecimiento entre un 6 y un 8% en el mercado de departamentos. La UF por metro cuadrado en departamentos promedio 71 UF por metro cuadrado y 59 UF por metro cuadrado, si lo vemos en el mercado de casas. Y esos son los resultados que podemos comentarles a noviembre en el mercado inmobiliario de la región metropolitana.